Oye, mira, rico lindo, conmigo nadie se mete, oye, mira, rico lindo, conmigo nadie se mete. Ven con tu pao sabroso, ven con tu pao sabroso, ven con tu pao sabroso. Ven con tu pao que no se puede aguantar. El quito quiere transmitir, pero tiene que perder, hasta que llegue el momento, hay cuando se puede soltar yberar. Ven con tu pao que no se puede aguantar. Ven con tu pao que no se puede aguantar. Y ahora, con ustedes, el salvaje de la tumbadora y el quinto, este no me mato Y ahora, con ustedes, el salvaje de la tumbadora y el quinto, este no me mato Gracias